Llena lo ciento por ciento, lo digo de corazón Yo también soy mexicano, también me sobra el valor En Chiapas también hace aire, se los digo en mi canción Un pedrano no se raja, eso ya está comprobado Aunque somos siliacitos, somos gallos de cuidado Valor es lo que nos sobra, pa' mover el contrabando Un saludo a los pedranos, que andan en el extranjero Y que se rifan la vida, pa' conseguir el dinero En Chiapas tenemos gallos, que no han conocido el miedo Saludando a la raza pedrano, que están en los Estados Unidos Cárteles de San Juan Mi orgullo es ser mexicano, lo grito por donde quiera Soy de la raza pesada, de esos que nacen en Chiapas Aunque ahora me encuentre ausente, he de volver a mi tierra No se me arranque entre granos, quien pidele a la botella Esta noche es por mi cuenta, yo les invito la pena Que sirvan México viejo, pa' seguir la borrachera Un saludo a los pedranos, que andan en el extranjero Y que se rifan la vida, pa' conseguir el dinero En Chiapas tenemos gallos, que no han conocido el miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!